Les voy la bienvenida a la clase 11 de comparación de dos tratamientos, que es la segunda parte. Tiene un objetivo similar a la clase 10, donde vamos a seguir evaluando metodologías para comparar dos alternativas, dos tratamientos de manera inferencial para que los resultados que obtengamos sean aplicables a las poblaciones. Pero en este caso vamos a trabajar con un tipo de experimento y un tipo de análisis que se llama análisis pareado. Entonces, el objetivo de esta clase es aplicar inferencia estadística nuevamente para concluir sobre dos alternativas de procesos, pero en este caso para un experimento que se llama y se aplica utilizando una técnica que se llama pareada y que por lo tanto el análisis que hay que hacer, que compete aplicar a los resultados del experimento, es un análisis pareado. Como objetivos secundarios o específicos para obtener la aplicación del procedimiento de inferencia estadística, la idea es identificar la problemática de un experimento pareado, revisar conceptos de experimento aleatorio nuevamente, aplicar inferencia utilizando test de hipótesis y luego extrapolando esta implementación a cuando trabajamos con intervalos de confianza, todo esto para concluir sobre una alternativa. Entonces, esta PPT que ustedes ven en su pantalla es básicamente la misma que vimos en la clase 10 y básicamente lo que hace es reforzar la idea de que lo que vamos a hacer acá en esta segunda parte sigue enmarcada dentro de la misma problemática, a resolver, que es aplicar herramientas estadísticas que nos permitan discriminar si una alternativa aplicada a un proceso genera distintos, mejores o peores resultados respecto a otra alternativa. Si ustedes recuerdan, a esas distintas alternativas les llamábamos tratamiento, entonces teníamos tratamiento A y acá teníamos tratamiento B, y solamente para que les quede claro, la idea es que los tratamientos tienen que ser variables independientes y que estas variables independientes debiesen tener un efecto sobre la variable dependiente. En este caso, por ejemplo, A. O sea, X se dice que era una función que no conocemos de un montón de variables independientes, vamos a ponerlo genéricamente como U, y dentro de ellas, ustedes recordarán que teníamos la mano de obra, la materia prima, el medio ambiente, la medición, y en este caso teníamos también la metodología, y esta es la medición. Y cualquiera de estas variables independientes puede o debería afectar a la variable dependiente. Si nosotros queremos comparar dos tratamientos, la idea es identificar cómo afecta a la variable dependiente alguna de estas fuentes de cambio de mi experimento y someter entonces el proceso a un experimento activo donde lo que hacemos es cambiar una de ellas. Por ejemplo, cambiar, vamos a poner acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy en el ejercicio es cambiar la materia prima. Entonces podríamos evaluar activamente, planificando un experimento activo, cómo va a afectar la materia prima al proceso cuando yo cambio de una materia prima A a una materia prima B. Cómo esto va a afectar a mi variable dependiente con la idea de luego escoger si me quedo con la materia prima A, si cambio la materia prima B, o si da lo mismo. Cualquiera de ellas. ¿Ok? Y para hacer esto entonces, o sea, para identificar cuál es el efecto que tiene un tratamiento, el tratamiento cuando yo paso de la alternativa A a la alternativa B, o para el ejemplo que vamos a realizar durante esta clase, que este tratamiento se llama materia prima, cómo afecta entonces al proceso cuando cambio la materia prima desde A hasta B, entendiendo que en este caso el resultado del proceso va a ser la variable dependiente E. Para realizar todo esto, lo que yo requiero es, por supuesto, mantener el resto de las CUS, que son distintas a las cuales voy a modificar, distintas entonces a los tratamientos que voy a probar, tienen que permanecer constantes. Con el objetivo entonces de evaluar realmente cómo afecta solamente esta variable, más que el resto. Esto se puede entender desde un punto de vista matemático también. Si a ustedes, por ejemplo, se les ocurre, o se abstraen de repente, que eso es interesante, de cualquier proceso, y si entendemos, por ejemplo, que una variable dependiente se puede escribir como una función matemática de, por ejemplo, distintas variables independientes. Por ejemplo, pensamos que tenemos estas tres variables independientes. Nosotros no conocemos esta función, simplemente sabemos que existe. Por ejemplo, si ustedes estuviesen trabajando con gases, quizás no conocemos la ocasión de estado que caracteriza precisamente a un gas en particular, pero sí sabemos que el volumen del gas va a estar relacionado con, por ejemplo, la presión, por ejemplo, con la temperatura y, por ejemplo, con la cantidad de moles. Si es un gas ideal, quizás conocemos la expresión matemática, pero en otro caso, un gas real, quizás no lo podemos expresar y, por lo tanto, entonces, aun cuando sabemos que existe una función, su forma es incógnita. Entonces, nosotros en este caso no queremos llegar a la forma de la función. Lo único que queremos saber es cómo cambia la variable dependiente cuando, por ejemplo, cambio una de las variables independientes de tal forma de, por ejemplo, con esa información, escoger el valor de la variable independiente que voy a utilizar. Entonces, bajo esa perspectiva, ustedes, por ejemplo, tienen acá un gráfico que representa X y acá está la variable 1 y acá va a poner la variable U2, vamos a sacar en este caso la U3 porque para efectos de descripción del problema. Entonces, esa función F nosotros no sabemos cómo realmente es. Podría ser de cualquier forma, imagínense que sea como esto, que nosotros no conocemos su descripción matemática, pero lo único que queremos evaluar es cómo cambia la variable dependiente cuando hacemos un cambio en una sola de las variables. Entonces, eso es equivalente a, desde el punto de vista matemático, a intentar calcular algo como esto, un dx a de un 1 porque la derivada parcial es algo así como la tasa de cambio de la variable dependiente respecto a la variable independiente. Y para realizar esta derivación parcial, si nosotros no conocemos el funcional, si nosotros no conocemos esta, algebraicamente esta expresión F, pero sí podemos evaluarla haciendo experimentos, podemos conocer números, pero no podemos conocer su expresión algebraica, lo que yo puedo hacer es que esto es casi como un delta X cuando cambio el delta U 1 manteniendo el U2 constante. Y esta expresión que está acá, que ustedes probablemente la han visto cuando vieron el cálculo en varias variables que uno aproxima una derivada parcial como una diferencia, es algo así como lo que yo espero que cambie la variable dependiente cuando cambia la variable independiente 1 manteniendo la variable independiente 2 constante. O sea, la pendiente solamente en la dirección 1. y por ejemplo si es que nosotros identificamos que la pendiente es nula, quiere decir entonces que no tiene un efecto significativo, no tiene un efecto real sobre la variable X. O si es que la pendiente es positiva o negativa, lo que sucederá es que vamos a tener una figura que va a ser aquí o que va a ser para arriba quizás, y que a partir de eso podemos decir, por ejemplo, si nosotros queremos aumentar el volumen, lo que tenemos que hacer es aumentar la temperatura o disminuir la presión. Serían básicamente como los resultados que llegaríamos después de hacer la experimentación. Pero la idea acá es ponernos en el caso donde nosotros no conocemos esa descripción matemática, lo cual es súper común para problemas complejos que ustedes encontrarán en la industria, ya que si bien la teoría los ayuda, la teoría es nada más que en este caso es un complemento para obtener una forma de predecir un valor de manera más exacta. Para eso entonces podemos aplicar la experimentación. Ok, entonces, dicho eso, la idea entonces con la inferencia es obtener esta especie de pendiente o obtener cómo cambia o evaluar si es que realmente cambia, si es que es positiva, cero o negativa, la pendiente y con eso entonces tomar una decisión sobre el valor que debiese tener la variable independiente. Y eso es equivalente a preguntarse si modifica el proceso y si lo modifica si esa modificación es positiva o negativa. Entonces, para analizar todo esto, para encontrar entonces esta especie de tasa de cambio, lo que tenemos que hacer es experimentar y recuerden, para experimentar tenemos que bloquear aquellas variables que no queremos evaluar su efecto, ya, que sería en este caso bloquear que es equivalente que yo quiero calcular la parcial y por lo tanto en los experimentos las otras variables van a estar constantes en el mismo valor. Aquellas variables que no puedo bloquear y que afectan las tengo que aleatorizar, es decir, que de tal forma de que confundamos el efecto que tienen esas variables que no puedo bloquear y de esta forma entonces obtener entonces una información que realmente me interesa que es esta parcial y finalmente tener en consideración que para los experimentos la idea es mover o manipular solamente aquella variable para la cual se requiere conocer su efecto. Ok. En el caso, por ejemplo, de el que queríamos evaluar nosotros, por ejemplo, en este émbolo que está acá. Ustedes ven acá este estanque que está cerrado que tiene un émbolo arriba con un determinado peso. Si lo que yo quiero evaluar es cómo cambia el volumen cuando yo acá le pongo una fuente calórica, entonces quiero evaluar el volumen con respecto a la temperatura. Temperatura sería, por ejemplo, mi variable independiente y el volumen sería la variable dependiente. Si yo quiero evaluar cómo afecta la temperatura al volumen, lo lógico sería que mantuviese este émbolo moviéndose, hacia arriba y hacia abajo de manera libre. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo ahí es manteniendo la presión constante. Entonces podría ser experimento en la temperatura 1, temperatura 2, tendría un volumen 1, volumen 2, y yo sé que a partir de estos experimentos que yo realicé puedo evaluar cómo afecta al volumen la temperatura. ¿Por qué? Porque sé que la presión se mantuvo constante, porque el émbolo estaba moviéndose. Pero si, por ejemplo, le ponemos un tope acá a este émbolo, entonces el experimento que realizaríamos no tendría bloqueada la variable de presión, porque ya sería distinta de constante, puesto que tenemos acá un tope que no deja que se mueva el émbolo y por lo tanto, aparte de cambiar la temperatura, también cambiaríamos la presión, la cual también tendría un efecto en el volumen, el cual no es el que nosotros queremos evaluar. y todo eso se basa en la forma de cómo nosotros experimentamos y por lo tanto de cómo nosotros planificamos nuestro experimento. Pero sí lo que tenemos que recordar es control aquello que yo quiero manipular, bloqueo lo que puede afectar y que no quiero evaluar su efecto y aleatorizar lo que no puedo bloquear. Entonces, cuando nosotros estábamos trabajando en la clase 10 con resolver la pregunta si es que modifica el proceso dos tratamientos o dos alternativas, llegamos a la conclusión finalmente de que yo podía utilizar un test de hipótesis y lo único que tenía que cambiar respecto a cómo yo trabajaba con mi test de hipótesis normal era que tenía que definir una variable delta, delta mu en este caso que podía ser mu a menos mu b por ejemplo como esta que está acá y a partir de eso entonces yo podría aplicar el mismo test de hipótesis entendiendo que el estimador mu astral del delta mu correspondía al delta x promedio que era básicamente un promedio de los datos de a con na datos y un promedio de los datos de b con nb datos y a partir de eso también necesitábamos calcular la desviación estándar del delta x y una vez que hacía eso entonces lo soltía utilizando el mismo test de hipótesis que habíamos visto antes la única diferencia es que ahora teníamos un delta delta, 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 delta pero básicamente la metodología era la misma puesto que el test de hipótesis aplica también en este caso lo que teníamos que tener en consideración si era grados de libertad totales en vez de grados de libertad de a o b que correspondían básicamente a la suma de los grados de libertad de a y b pero vimos la clase anterior y eso también lo podíamos trasladar a un intervalo de confianza porque son equivalentes tanto se puede se puede se puede se puede tradar de las dos formas y con un intervalo de confianza podríamos decir un intervalo de confianza ahora de la variable delta mu x recordamos que era como mu a menos mu b la media poblacional de a menos la media poblacional de b o al revés también sirve solamente que vamos a dar vuelta a los signos de desigualdad pero es lo mismo llegábamos a la conclusión de que si es que al hacer el intervalo de confianza de esta variable resta el intervalo de confianza de dos lados incluía el cero entonces lo que podíamos decir era como no podíamos dudar de que fuesen distintos y si es que me incluye el cero si es que el cero no está dentro de este intervalo o sea el cero está acá o está acá entonces como en este caso los tratamientos afectan el proceso porque obtenemos resultados distintos porque el delta mu no es cero estamos seguros que no es cero y si es que hacíamos un intervalo de confianza de una sola cola por ejemplo utilizábamos el intervalo de confianza de cota inferior este que está acá entonces básicamente lo que decíamos era que el delta mu x estaba acotado inferiormente por este valor y si es que el cero se encontraba más lejos de este límite inferior entonces sabíamos que el límite inferior era mayor que cero por lo tanto podíamos indicar que esto se cumplía que el delta mu x era mayor que cero y por lo tanto a tiene resultados mayores que b y caso contrario con el intervalo de confianza de cota inferior tendríamos si es que el mu cero ahora estaría por acá estaría a este lado de la desigualdad eso quiere decir que el delta mu x siempre es negativo por lo tanto esperaríamos obtener que el tratamiento a tiene menores resultados que el b eso es todo lo que vimos hasta ahora y entonces para hablar sobre experimentos pareados lo que voy a hacer es que nuevamente vamos a trabajar con un ejemplo que lo vamos a continuar y que ustedes tienen el material en Excel resuelto este ejemplo en su poder lo pueden realizar con calma más adelante o incluso después de esta clase porque tienen dudas ya entonces básicamente el ejemplo que quiero mostrarles que nos permitirá entender el concepto de experimentos pareados se trata de la solicitud de estudiar el efecto en el desgaste de la suela de los zapatos de zapatos escolares para la formulación de polímeros nuevos tenemos una formulación para producir una suela que la vamos a llamar B versus el desgaste que tienen los zapatos con la suela tradicional A o sea nosotros tenemos básicamente una variable dependiente que la vamos a llamar desgaste de la suela de los zapatos que si ustedes perdonan mi dibujo quizás no es el mejor pero creo que igual me va a servir para tomar para mostrarles cómo funciona si ustedes por ejemplo quisieran hacer el experimento entonces imagínense que ustedes tienen acá dos tipos de suela una suela que puede haberse hecho con un polímero tipo A o con un polímero tipo B y lo que queremos hacer nosotros es evaluar cómo este polímero la formulación del polímero que se utiliza para hacer la suela se ve se ve se ve expresada en el desgaste y por ejemplo el desgaste que ustedes ven acá podría ser básicamente si es que al principio esta suela tenía un tamaño una altura H0 entonces usamos el zapato un determinado tiempo y luego tenemos una altura que quizás es un poco distinta imagínense ahora que tenemos un zapato el mismo pero ahora después de un determinado tiempo y en el determinado tiempo entonces tuvimos una altura H al final del tiempo y el desgaste entonces los podríamos medir o podríamos descalcularlo como el H0 menos el HT o sea básicamente cuánto se desgastó el zapato cuánto centímetros perdió o milímetros perdió en un determinado tiempo de trabajo entonces ese es el objetivo del experimento y la idea es que vamos a hacer el experimento de tal forma de que podamos entonces identificar que es que la formulación nueva permite obtener por ejemplo un desgaste mayor o la formulación nueva que quizás es más barata por ser más barata tiene un desgaste mayor ¿ya? a la formulación tradicional ¿ya? y entonces antes de ponernos a aplicar inferencia y eso tendríamos que experimentar y para experimentar tendríamos que recordar o quizás hacer un análisis bibliográfico etcétera y entender que básicamente el desgaste debiese ser función de varios elementos primero y el más importante debiese ser función del tiempo de uso porque a distintos tiempos voy a tener distintas alturas si yo quiero que valore el desgaste puedo medirlo con el uso en una semana en un mes o en un año y esos desgastes para la misma suela van a ser distintos porque estoy usando más el zapato entonces depende del tiempo y de hecho más que depender del tiempo depende del uso de que se le da al zapato ¿ya? depende por supuesto del material y en este caso entonces es donde estamos trabajando con material A o material D dos polímeros distintos entonces nos vamos a enfocar en esta variable independiente pero también podría tener otros distintos variables independientes que debiésemos considerar por ejemplo la regla que utilizo para medir el desgaste podría un largo etcétera de elementos que está básicamente enfocado en estas cinco M que yo les comentaba desde el principio del curso ¿ya? entonces identificando primero cuáles son las posibles variables que afectan a mi variable dependiente X yo diseño un experimento el cual consiste en mantener entonces para un crear un conjunto de zapatos que voy a hacer que voy a crearlos con el polímero A y otro conjunto de zapatos que lo voy a crear con el polímero B y entonces someter un estudio o sea realizar un estudio que me permite identificar cómo es el desgaste para ambos tipos de suelo entonces para eso necesito desgastar los zapatos y puesto que el objetivo es que los resultados sean aplicarles luego cuando yo quiera vender este zapato por ejemplo yo quisiera que los resultados sean válidos en un uso extensivo como es un zapato para escolares entonces voy a una escuela y digo mira ¿sabe qué? quiero que ustedes utilicen estos zapatos porque son importantes para mí entonces de esa forma pongo entonces los zapatos en una situación en la cual el desgaste que voy a obtener o los resultados que voy a obtener son aplicables pero para eso tengo que asegurarme de que a las personas quienes den los zapatos sean representativos del conjunto de estudiantes que están en un colegio o en muchos colegios porque de lo contrario los resultados que voy a obtener no van a ser válidos en población entonces elijo a 10 estudiantes imagínemos que solamente tengo 10 pares de zapatos los elijo de manera aleatoria voy a una sala voy al colegio y en el colegio hay muchos estudiantes y entonces de manera aleatoria yo entonces digo el estudiante este va a tener este 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 y todo eso 10 estudiantes entonces si yo elijo los estudiantes de manera aleatoria ¿qué estoy haciendo? estoy identificando que el uso del zapato lo voy a aleatorizar puesto que voy a elegir a estudiantes que son más sedentarios menos sedentarios de tal forma de que esa variable no afecte a mi resultado voy a hacer el experimento y les voy a decir tomen estos zapatos y tomen estos zapatos y yo los voy a ver en dos semanas más y les voy a medir y eso es todo jueguen hagan lo que ustedes consideren necesario con ellos y para que ellos no sepan de que estoy probando dos tipos de zapatos distintos porque si no se generaría un efecto de que el sujeto a estudio podría afectar a mis resultados entonces simplemente los zapatos son iguales y yo anoto por ejemplo que a estos 10 estudiantes escogidos al azar le voy a entregar a cada estudiante el zapato izquierdo va a ser con la suela A y el zapato derecho con la suela B de esa forma pongo las dos formulaciones en las mismas condiciones en el sentido de que tengo estudiantes como son como son tienen distintos estilos de vida son más orientarios pueden a la pelota al básquet entonces de esa forma cada zapato va a ser sujeto de perdón cada formulación va a ser sujeta de el mismo tipo de desgaste producto del título de vida del estudiante ¿qué hago en ese caso? bloqueo al tipo de estudiante y lo que hago entonces es asegurarme de que las dos formulaciones estén en igualdad de condiciones y a su vez esas dos formulaciones se las entregué a este conjunto representativo de los estudiantes de un colegio bloqueo el tiempo estoy listo para hacer el experimento y entonces hago el experimento y luego de dos semanas mido entonces transcurrido dos semanas mido y los resultados que ustedes observan en la gráfica de la izquierda A representa el desgaste de la suela con el polímero A y B lo mismo pero con la suela del polímero B entonces tenemos niño 1 niño 2 niño 3 estudiante 4 5 todos los estudiantes que están ahí todos los y las estudiantes que están ahí y entonces lo que requiero saber es si es que el tipo de suela afecta al desgaste entonces digo mira como yo le entregué los zapatos a distintos niños y a todos los niños todos tienen dos zapatos uno A y uno B entonces voy a trabajar ahora con este conjunto de datos que representa el desgaste para cada material ¿ya? me olvido de los niños porque le entregué a cada niño dos pares de zapatos un par de zapatos uno con zapato A y zapato B ¿ya? y eso entonces es la gráfica final que obtengo entonces antes de hacer el análisis es importante identificar que de todo el procedimiento seguido ¿ya? de todo el procedimiento que yo les comento hay un error ¿ya? y hay un error que tiene que ver con que yo había dicho que el desgaste es función dentro de muchas cosas del uso y cuando yo uso mi zapato si yo soy diestro o yo soy zurdo voy a cargarme más en un pie o en el otro no sé ustedes asumo que saben que existe como un 15% de personas que son zurdas y el resto son todos diestros por lo tanto aplicar este sesgo experimental de entregarle a las personas zapato A en el pie izquierdo y derecho en el zapato derecho zapato con suela B va a generar un cambio o quizás un efecto va a contaminar los resultados debido a que si quizás me parece que el desgaste del zapato izquierdo es más grande es porque la persona que es diestra se apoya más en el pie izquierdo los resultados que obtendría no serían netamente debido al tipo de suela sino que se podrían confundir con que la mayoría de las personas son diestras entonces para evitar eso y entonces los resultados que obtendríamos no serían lo que yo les había dicho que no es la parcial en este caso con respecto al tipo de polímero ¿por qué? porque no están todas las variables fijas porque el uso entendido como el efecto que tiene ser diestro o ser zurdo no está bloqueado por lo tanto no puedo calcular esta parcial y por lo tanto no puedo evaluar el efecto entonces con base en eso tendría que reformular mi experimento porque tengo un error y como no puedo bloquear a las personas aun cuando por ejemplo tengo una persona que es diestra o zurda decirle tú tienes que cargarte más en este pie o en el otro lo que hago es aleatorizar esa variante ¿y cómo se puede hacer eso? por ejemplo diciendo que para el pie izquierdo voy a tirar una moneda y cada zapato pie izquierdo cara va a ser el zapato con polímero A y sello va a ser con polímero B y de esa forma cada tipo de zapato tipo de suela tiene la misma posibilidad de estar dentro del pie que tiene menos descarte de esa forma entonces aleatorizo la variable y básicamente la dejo en igualdad de condiciones las dos suelas tienen la igualdad de condiciones respecto al desgaste que voy a tener extra por estar en una suela en un pie izquierdo o derecho entonces con este pequeño cambio ahora sí nos podemos preguntar si la nueva formulación que por ejemplo es más barata tiene el problema de tener un mayor desgaste esa va a ser nuestra problemática entonces desde el punto de vista del test de hipótesis eso sería equivalente a definir lo siguiente y aquí en las PPT que yo les mandé ayer hay un error si delta mu yo lo defino como mu B menos mu A en la PPT que yo les mandé decía mu A menos mu B por eso aquí lo aparece tachado si yo lo defino así entonces responder a la pregunta si la nueva formulación tiene un mayor desgaste es equivalente a plantear la hipótesis nula como que el delta mu es mayor que cero ¿por qué? porque de esa forma el mayor desgaste estaría en el B versus la hipótesis alternativa que dice que el delta mu es igual a cero o sea no hay razón para dudar de que uno sea mayor que el 8 ok y vamos a hacer un poco rápido esta parte porque es materia de la clase anterior si es que yo requiero entonces probar este test de hipótesis yo requiero entonces calcular un t cero el cual se calcularía tal como aparece más abajo que sería el estimador delta x promedio delta x promedio entendido como el promedio con los datos de los números de datos de B menos el promedio con el número de datos de A y básicamente el resto sería equivalente o sea tendríamos el extra agregado y todo lo que vimos va a continuar más adelante entonces a partir de eso obtengo un t cero que es 0.37 o sea el t cero que me va a permitir compararme con el t crítico que ustedes ven destacado lo voy a poner con amarillo que ustedes ven destacado en amarillo es 0.37 ¿ya? y eso lo comparamos con el t crítico el que nos indica el límite que en este caso el t crítico es td1 menos alfa coma grados de libertad que como tengo 10 datos tengo 9 9 grados de libertad con A y 9 grados de libertad con B por lo tanto el número total de grados de libertad son 18 entonces obtengo el t crítico y me da que es 1.76 entonces con esa información yo ahora voy a evaluar mi test de hipótesis y al evaluar mi test de hipótesis observo que el t crítico está a la derecha del t cero ¿ok? por lo tanto no estaríamos en la condición de rechazar la hipótesis nula no podemos rechazarla porque no se cumple la condición que indicaría que el dato que estoy obteniendo permite decirnos que el desgaste de B es mayor que el desgaste de A entonces mediante este procedimiento lo que yo llegaría es que utilizando este test de hipótesis de un lado podemos inferir con un 95% de certeza beta igual a 0.95 que no hay evidencia que nos permita dudar de que los desgastes sean iguales o lo que es lo mismo no es posible comprobar que el desgaste de B sea mayor entonces si nosotros llegáramos hasta acá diríamos mira no hay evidencia el B es más barato quizás debiésemos quedarnos con ¿ya? pero hay un error que omití de manera intencional para ejemplificar lo que pasa en el análisis variado y es el siguiente si ustedes observan cada estudiante por ejemplo el estudiante que está acá tiene un zapato A y un zapato B ¿ya? y el segundo estudiante que ustedes ven acá tiene zapato B por ejemplo y zapato A y así por 10 ¿ya? yo les comentaba que el tipo de estudiante el uso que le da el tipo de estudiante vamos a poner así esta variable súper abstracta el tipo de estudiante afecta al desgaste aparte de la formulación puesto que tenemos estudiantes que son más o menos sedentarios ¿ya? entonces hay una variable que bloqueamos porque nosotros le entregamos a cada estudiante dos pares de zapatos distintos y por lo tanto entonces este estudiante por ejemplo el estudiante 1 que tiene un estilo de vida más sedentario por ejemplo que le gustan los videojuegos desgastó los zapatos de una forma distinta a la que lo hizo por ejemplo este estudiante que está acá que le gusta por ejemplo más jugar básquetbol entonces la relación que hay entre el desgaste con A y el desgaste de B para cada estudiante bloquea un efecto que nosotros queríamos aislar que correspondía al tipo de estudiante o al uso que el estudiante le da eso quiere decir que cada uno de estos pares y por eso se llama que es pareado por sí mismo bloquea una variable que es el uso del zapato porque cada estudiante que está acá recibió tanto el tratamiento A como el tratamiento B y se aleatorizó en qué lugar iba cada uno de los polímeros entonces de esta forma cada uno de los estudiantes aquella que es mejor para los deportes aquel que es mejor o sea que se queda más en casa que le gustan los videojuegos aquellos que les gusta también los deportes aquellos que les gusta más otro tipo de actividades por sí mismos ellos mantienen fija la variable uso por lo tanto en vez de hacer una comparación entre todos en vez de tomar todo el conjunto de estudiantes en vez de tomar este conjunto gigante de estudiantes y entonces sacar todos los A y sacar todos los B y hacer un análisis sin considerar los estudiantes es mejor puesto que existe un bloque que se llama que es el tipo de estudiante donde mantiene constante la variable uso es mejor hacer un análisis más específico entre el desgaste que tiene la formulación con la suela A versus la formulación que tiene con la suela B de tal forma de si yo hago una comparación entre estos dos estoy eliminando el efecto que tiene la comparación extra que tengo que hacer entre el estudiante que es mejor para los deportes y aquellos que son más sedentarios entonces por ejemplo acá tendríamos el efecto podríamos en vez de comparar a ella con ellos lo que podría hacer es comparar el desgaste para cada estudiante por sí mismo entonces tendríamos acá por ejemplo ella tuvo A y este tuvo B entonces la idea sería para cada uno de estos sujetos evaluar el desgaste y la comparación del desgaste de manera particular y eso que en resumen implica que como cada estudiante gasta zapatos de manera distinta y que es una variable independiente que nosotros habíamos aleatorizado porque se lo entregamos a distintos tipos de estudiantes podemos bloquear completamente la variable uso si comparamos el desgaste de ambas suelas entre todos los estudiantes si comparamos el desgaste entre todos los estudiantes entre este 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 y este entonces vamos a tener una fuente de variabilidad después le voy a explicar a qué se refiere eso que implicaría que las conclusiones podrían verse afectadas ¿por qué? porque entre ellos existe tanta diferencia que los resultados que yo obtengo pueden ser no concluyentes pero no porque el tipo de suela no afecte sino porque como entre ellos unos juegan más y otros juegan menos esa diferencia entre ellos podría ocultar información importante y de hecho para mostrar ejemplificarles con un diagrama fíjense que si yo considero los estudiantes por separados entonces observo lo siguiente fíjense para el estudiante uno tiene un desgaste que es el B es mayor que el A para el 2 el B es mayor que el A B mayor que A B mayor que A B mayor que A ¿sabes? ven que en varios estudiantes se dio que el desgaste de la sola B es más grande que el desgaste de la sola A pero si en vez de evaluar por cada estudiante lo que hago yo es evaluar olvidándome del bloque que mantiene fijo el tipo de uso y entonces tomo todos los zapatos y luego comparo entre ellos observen que ahora no hay forma de separar los tipos de suela A y B entonces la misma idea que puede ver ahora por ejemplo con estos dibujos de su estudiante que es mucho mejor puesto que a cada bloque a cada estudiante se le sometió a ambos tratamientos entonces hacer un análisis dentro de este bloque en vez de entre estos bloques dentro del estudiante en vez de entre el estudiante entonces ¿qué podemos hacer? como cada estudiante a cada estudiante se le ha aplicado los dos tratamientos por lo tanto cada niño es un bloque del experimento que considera los dos tratamientos y bloque se refiere bloque viene de la palabra bloque de bloquear en este caso bloquear el uso o sea un bloque es una parte del experimento que se sometió a los dos tratamientos que tiene bloqueada una variable entonces lo que podemos hacer es hacer el análisis por cada estudiante o para cada estudiante que es lo mismo que se llama análisis pareado que es hacer un análisis entre el bloque perdón me equivoqué la palabra entre sino que es dentro dentro del bloque dentro del bloque o sea meternos dentro de cada uno de estos sujetos de estudio y como acá el uso se mantiene constante entonces hacer el análisis en ese en esa situación y eso será un análisis pareado ¿ya? y en este caso básicamente para hacerlo lo que podemos entonces si queremos identificar dentro del bloque dentro del bloque entonces lo que podemos definir es una variable auxiliar que reste para cada niño y el desgaste que tiene el zapato con la suela D menos el desgaste que tiene con la suela A entonces hacerlo para cada niño desde el niño uno hasta el niño diez y de esa forma entonces cada una de estas restas que yo estoy generando tiene fija la variable uso por lo tanto lo que hacemos al restar dentro de cada niño es efectivamente evaluar el efecto que tiene B o que tiene A en el desgaste puesto que el gerentarismo o el estudiante que es más deportista se mantiene constante dentro de este bloque entonces para eso es súper sencillo la definición de la variable en este caso que es B menos A implica entonces que para cada estudiante yo voy a generar una resta entre los desgastes de las dos suelas ok y noten sin hacer ningún análisis todavía noten que al hacer esta resta cambia bastante lo que uno observa porque fíjense que la resta tiene casi todos los valores positivos con la excepción de este que es menos 0,1 y menos 0,2 al resto son todos positivos eso quiere decir que parece que hay una tendencia que indicaría que la media poblacional de B no es que se tenga que confundir con 0 sino que es efectivamente más grande que 0 pero para eso lo que tengo que hacer es bloquear la variable de uso para poder verlo y claro fíjense cómo se ve esto de manera gráfica aquí es el desgaste para cada material sin considerar a los niños y entonces básicamente lo que ustedes observarían es que el promedio del azul que lo estoy marcando acá el promedio del azul por ejemplo va a estar acá quizás y el promedio del naranjo va a estar muy cercano va a estar el promedio del naranjo por ejemplo acá que van a estar entre ellos la diferencia va a ser muy pequeña y que luego con la variabilidad que tienen los datos esa diferencia va a hacer que sea el 0 esté dentro del intervalo de la confianza pero si observan ahora la mayoría de los datos están por sobre el 0 cuando yo hago una diferencia de gases dentro de cada niño lo que implica entonces que si es que aplico un análisis pareado o no aplico un análisis pareado puede que los resultados sean distintos entonces definimos esta variable auxiliar y volvemos a responder a la pregunta y noten que una vez que nosotros definimos esta variable auxiliar para cada estudiante estudiante todo esto que están acá al final la evaluación que hay que hacer tiene directamente relación con esta variable solamente con la variable diferencia porque el resto ya no es importante para el análisis puesto que lo que hice fue que para cada estudiante definí una sola variable que se llama diferencia y entonces hago todo el análisis utilizando ahora solamente esa columna y volvemos a preguntarnos nuevamente si es que tiene un mayor desgaste la nueva formulación que para la nueva variable diferencia ahora lo que tendríamos que evaluar es si es que la media de las diferencias la media de las diferencias o sea calcular la diferencia y a eso sacarle la media es mayor que cero lo que implicaría que el desgaste de B es mayor que el desgaste de A o no podemos dudar de A entonces esta media de las diferencias es distinto a lo que hicimos antes lo que hicimos antes cuando trabajamos con el delta mu se llamaba la diferencia de las medias y en este caso lo que vamos a hacer es calcular la media de una diferencia porque primero hago la resta en cada bloque para calcular su valor poblacional a continuación y en este caso no en este caso lo que hago es calcular sus valores poblacionales y después restarlo ¿ya? ¿y qué implica esa diferencia que es sutil? implica la posibilidad de bloquear el efecto de cada estudiante ¿ya? entonces el donde en este caso para el test de hipótesis la media mu de B sería la media poblacional de la diferencia y de aquí en adelante como tenemos una sola columna el análisis es el mismo el mismo test de hipótesis o sea si el test de hipótesis dice mu igual a cero o mu mayor que cero entonces básicamente el test de hipótesis sería el que ocupamos antes de la clase 10 sería un test de hipótesis tradicional en una sola variable en la variable en este caso diferente y para eso entonces calcularíamos un test de hipótesis como calcularíamos el test de hipótesis como el promedio que sería en este caso el promedio de B menos A calcularíamos las operaciones estándar que sería el S el D B menos A dividido por raíz de N en este caso raíz de 10 porque tengo 10 diferencias y con esta información podría calcular el C y ya y el C lo compararía con el valor del T crítico que como ahora tengo 10 datos N es igual a 10 porque ahora los 20 datos que tenía se transformaron en 10 porque hice restas o sea ya no tengo este conjunto de 20 datos sino que ahora solamente tengo 10 y por lo tanto los grados de libertad van a ser ahora N menos 1 o sea 9 ¿por qué? porque ya no tengo grados de libertad totales sino que solamente tengo grados de libertad de una sola columna porque estoy trabajando con una sola variable a evaluar para la inferencia no con 2 y tengo que hacer la resta entonces hago el análisis de esta hipótesis descalculo el C0 saco la media o sea el promedio muestral que sería 0.41 milímetros entonces sería diría que en promedio hay 0.41 milímetros de diferencia entre el desgaste de B con respecto al de A saco su desviación estándar y la divido por el raíz de N y a partir de eso calculo el C0 y fíjense la diferencia que hay respecto al que diante un día había un C0 de 0.37 esto era con el delta X promedio y ahora si es que utilizamos el análisis dispareado o sea bloqueamos la variabilidad que me entrega cada estudiante el C0 ahora es 3.35 y aquí hay un análisis igual importante básicamente son multiplicados por varios por varias veces y van a empezar por 10 y al hacer eso observamos ahora que el C0 que es 3.35 que está acá es mayor al C crítico que es 1.83 y como es mayor estoy en zona de H1 y entonces lo que puedo decir ahora es que si es que en vez de hacer un análisis de comparación de tratamientos no pareados hacemos un análisis pareado porque yo identifiqué que existían bloques que mantenían constante una variable que de lo contrario me agrega mucha variabilidad al sistema entonces aplicando un test pareado que bloquea el tipo de estudiante por lo tanto el uso que le da cada estudiante a los zapatos ahora sí podemos concluir e inferir de hecho con un 95% de certeza que el desgaste de B es mayor que el desgaste de A porque está muy alejado del límite o sea claramente esto la formulación B afecta al desgaste y de hecho lo acelera para 12 temas de uso y claro por último aparece la gran pregunta que pongo ahí un mono que diablo ¿por qué existe una diferencia en los resultados que tenemos? porque si yo ocupo el análisis que les mostré al principio que correspondía a la diferencia de las medias es decir calcularlo con el delta x promedio llego a que perdón perdón ahora sí ¿por qué existen estas diferencias? entonces básicamente si es que yo hago un análisis donde de la media de las diferencias la media de las diferencias o sea el análisis variado donde básicamente lo que yo hice fue calcular el D promedio entre D menos A como el promedio entre las diferencias diferencias y por otro lado trabajo en vez de con ese análisis pareado con un análisis no pareado el cual en vez de calcular la media de las diferencias calcula la diferencia de las medias de las medias o sea el delta x promedio obtenemos que no hay razón para dudar de que son distintos entonces ¿por qué pasa eso? ¿son distintos los datos? no los datos son los mismos ¿son distintas las formulaciones? no las formulaciones son las mismas ¿es que acaso la estadística te permite llegar a dos conclusiones distintas? no porque si observan primero las conclusiones no son distintas para el primer caso nosotros pudimos demostrar para el caso pareado nosotros pudimos demostrar que el desgaste de material B es mayor que el de material A en cambio para el caso no pareado nosotros no dijimos que no había diferencia sino que lo único que dijimos fue que no hay evidencia que permita afirmar que el desgaste de B es mayor que el desgaste de A con los datos que utilizamos ¿ok? o sea lo primero que tenemos que tener claro es que las diferencias de los resultados no es que sean no es que estén en los estranjos contraponiendo sino que con el analitis pareado tuvimos la evidencia suficiente para identificar que había una diferencia en el desgaste en cambio con el análisis no pareado no teníamos la evidencia suficiente entonces ¿por qué llegamos a cosas que no son iguales? es básicamente por el valor del T0 ¿ya? si ustedes observan cuando yo hago el análisis y yo hago los resultados hago la comparación entre el valor de T0 y un valor que crítico ¿ya? que está representado por esta gráfica que está acá ¿ya? entonces básicamente yo digo si es que el T0 está por debajo del T crítico entonces estamos en el T0 y si es que el T0 está por sobre el T crítico entonces estamos en la T1 ¿ya? entonces si ustedes observan decimos ya mira vamos a mantener primero el musero siempre fue 0 así que se me importa la diferencia en los promedios vamos a asumir que la vamos a mantener constante la diferencia que había entre los dos ¿ya? en el análisis no pareado ¿ya? la diferencia que había delta X promedio era 0.37 y la diferencia que había entre el promedio de la diferencia entre B menos A era 0.41 la diferencia son súper pocos milímetros son 0.04 milímetros de diferencia así que vamos a asumir que es prácticamente constante entonces lo único que va a cambiar es lo que está acá abajo en el S porque en el caso del análisis no pareado esto es un S de delta X promedio y en el caso del análisis pareado esto es un S de una diferencia de A menos B y si ustedes recuerdan que es la deviación estándar es una medida de la dispersión de los datos de la variabilidad entonces si yo no identifico que hay bloques y comparo me voy a devolver hasta la gráfica donde están los estudiantes que están con sus distintas actividades si es que yo no evalúo no hago el análisis de que existen bloques y entonces no hago un análisis pareado lo que implica entonces que voy a comparar al deportista con el ajedrecista al basquetbolista con el gamer entonces esta comparación esta resta entre ellos aumenta la variabilidad porque existe un efecto del desgaste que depende del tipo de uso que le damos a los zapatos entonces hacer una comparación sin considerar los bloques que son los niños aumenta la variabilidad y por otro lado si intento hacer eso entonces ahora con rojo identificamos que cada uno de estos niños son bloques y entonces no los comparamos entre ellos y no hacemos la comparación dentro de ellos dentro de ellos ahí están los zapatos del niño están los zapatos de ellos entonces lo que estamos haciendo es disminuir la variabilidad ¿por qué? porque lo que estamos haciendo es que estas diferencias tienen aislado el efecto del tipo de uso y entonces en el valor del tercero que ustedes obtendrían yo voy a llegar ahora hasta el valor del tercero aumentar la variabilidad implicaría que el tercero se haría más pequeño y al hacerse más pequeño estaría a este lado al lado izquierdo y al disminuir la variabilidad bloqueando una variable mediante el análisis variado haríamos que esa variabilidad disminuyera y entonces evidenciara que este promedio que era 0.41 es realmente significativo está realmente significativamente alejado del cero ¿ya? entonces con esto lo que les quiero decir es que no es que los resultados sean contrapuestos sino que cuando nosotros decimos que con 95% de certeza no hay evidencia lo podemos entender que es de acuerdo a la variabilidad la variabilidad de los datos porque si nosotros disminuyéramos la variabilidad de los datos ya sea utilizando un sensor más preciso o ya sea haciendo un experimento que permita bloquear el efecto de variables que van a aumentar la variabilidad podría cambiar desde que no hay evidencia hasta que hay evidencia clara que dice que el desgaste es mayor en un tipo de formulación que en la otra ¿ya? y de esa forma entonces cuando planteamos el experimento tenemos que tener en cuenta que el no hay evidencia tiene que ir acompañado siempre en su cabeza considerando la variabilidad de los datos ¿ya? y eso implica y eso se explica porque el S está abajo y entonces si es que el S es grande voy a estar dentro de la zona de no rechazo de S pero y si es que el S es pequeño entonces quizás estoy en la zona de rechazo de S y ahí por lo tanto puedo tomar decisiones entonces cuando planteamos el experimento ¿qué tenemos que tener en cuenta? tenemos que tener en cuenta las fuentes de variabilidad externa por ejemplo el uso de los estudiantes que le dan los estudiantes tenemos que considerar variables aleatorizadas que pueden ser bloqueadas utilizando entonces un análisis pareado y también dos cosas que son súper relevantes previsión del instrumento ya si es que yo estoy midiendo con un instrumento muy poco preciso entonces puedo llegar a que por ejemplo la temperatura no afecta el volumen de un gas cuando realmente lo hace pero claro si es que al hacer el experimento yo les comentaba donde teníamos un volumen dado con una temperatura dada manteniendo el émbolo que se mueva constante o sea que se mueva libremente o sea la presión es constante entonces si es que yo quiero evaluar cómo afecta la temperatura al volumen quizás yo podría tener algo como esto fíjense tengo unos experimentos azules que lo obtuve con temperatura baja que están acá y luego hice un cambio de la temperatura y ahora tengo otros experimentos que están acá arriba entonces efectivamente yo observo que hay un cambio pero como esto es una variable que se mide experimentalmente si este variable volumen la medimos con un instrumento muy malo por ejemplo con un instrumento que es una regla que tiene una precisión del orden de metros que es muy mala la precisión quizás lo que observamos es la variable V más la contaminación producto de este instrumento que es poco preciso que cuando esto lo calculo también con la segunda condición llego a una situación en la cual la dispersión de los datos es tan grande que para el cambio de temperatura que yo realicé no veo efectos apreciables ni variables dependientes y eso no está en contra de la teoría ¿por qué? porque lo que hacemos acá son analizar datos experimentales los cuales tienen errores de medición ¿ya? y uno diría ah pero que entonces ¿y cómo? y si es que yo mantengo la regla esta que está acá ¿nunca voy a poder identificar que la temperatura afecta al volumen? sí quizás lo que habría que hacer es aumentar más la temperatura y entonces en vez de tener ese conjunto de datos que ustedes tienen acá que está con rojo quizás ahora podrían tener un conjunto de datos que está más arriba ¿ya? pero eso es por supuesto aumentando la temperatura aumentando el cambio entonces las conclusiones a las que uno llega cuando no puede rechazar H0 es que no es posible no es posible dudar de H0 tenemos que acompañarlo con la frase considerando la variabilidad de los datos y considerando también el cambio en el tratamiento porque por ejemplo si el tratamiento es una variable numérica quizás se aumente un poco más la temperatura activa y observa los cambios ¿ok? y por último a tener en cuenta el último factor que puede afectar a la variabilidad es el número de datos ¿ya? porque si ustedes recuerdan el S promedio es igual a un S partido por raíz de N entonces si yo aumento N N es más grande entonces es de esperar que el S promedio disminuya si es que se mantiene el S ¿ya? y entonces la selección del número de datos para realizar la experimentación es muy importante ¿ya? y para eso para identificar el número de datos N lo que uno tiene que hacer es calcular dos errores ¿ya? que se los voy a subir como un video extra que no va a ser evaluado y que solo nos va a quedar a ustedes para para su conocimiento existe un error tipo 1 y existe un error tipo 2 ¿ya? que básicamente me permite determinar el valor de N para que cuando yo rechazo la hipótesis nula o para cuando yo no rechazo la hipótesis nula no me equivoque más que una determinada cantidad de veces ¿ya? que si yo elijo mal el número de datos podría equivocarme si el número de datos es muy chico podría no rechazar H0 cuando realmente habría que rechazar ¿ya? por eso se los voy a exhibir como un video aparte que va a ser material complementario por último con esto terminamos GIL para detectar la necesidad de un análisis pareado ¿ya? entonces primero para que les quede claro yo aplico un análisis pareado si y solo si el experimento la forma de experimental así me lo permite ya no es que yo decida si voy a aplicarlo o no no el experimento la forma de experimentar es la que me permite identificar si es que yo tengo que hacer un análisis pareado dicho de otra forma yo puedo planificar un experimento para que luego aplique un análisis pareado ¿ya? para eso pueden fijarse en el diagrama que está en la pantalla y básicamente si ustedes quieren comparar el efecto que tiene el tratamiento A con respecto al tratamiento B que es lo que hemos hecho en estas clases y sabemos que existen variables bloqueadas y variables aleatorizadas al momento de desarrollar el experimento tendríamos que preguntarnos dentro de las variables aleatorizadas ¿existen algunas las cuales se bloquean de manera parcial? ¿ya? que si bien son aleatorizadas para la alimentación hay en cada experimento o en cada grupo de experimentos esa variable aleatorizada se mantiene fija y se somete a ambos tratamientos por ejemplo nosotros dijimos el uso lo vamos a aleatorizar vamos a elegir a los niños de una clase o de un colegio de manera aleatoria ¿por qué? porque quiero representar el desgaste de la mayoría de los estudiantes o sea estoy aleatorizándola pero dentro de esta variable aleatoria lo que hice fue aplicar los dos tratamientos tratamiento A y tratamiento B ¿a eso se refiere? se somete a ambos tratamientos otro ejemplo podría ser imagínense ustedes si estamos evaluando un determinado reactivo reactivo A o reactivo B pero cuando hago las pruebas la materia prima no me alcanza para hacer todo el experimento entonces lo que yo podría hacer sería preparar muestras más pequeñas por ejemplo matraces más chiquititos matraces más chiquititos para hacer mis experimentos y a cada uno de estos matraces dividirlos en dos y someterlos a tratamiento A y tratamiento B ahí lo que hago entonces es generar un bloque que sería que se mantiene constante la materia prima ¿ya? y como un hint para ustedes cuando ustedes se enfrenten a los datos y tengan que decidir si van a hacer un experimento de un análisis pareado o no pregúntense ¿tiene sentido restar todos los resultados del A con los del B? ¿tiene sentido restar el zapato A de aquella estudiante que es súper buena para la pelota con los zapatos el zapato A de aquel estudiante que se la pasa todo el día leyendo con el zapato A quizás al hacer eso si bien puedo restarlo lo que estoy haciendo es agregando más variabilidad y por lo tanto podría llegar a resultados que no son concluyentes cuando se aplica un análisis pareado y si ocupamos otro test de hipótesis es lo mismo de aquí en adelante es exactamente lo mismo esto aplica porque ahora la diferencia pasa a ser una variable dependiente y por lo tanto se trata de la misma forma como lo vimos en la clase nueva y lo mismo con los intervalos de conciencia entonces con esto con esta última PPT que está acá que resume entonces la metodología para aplicar análisis pareado para responder a las preguntas distinto B a las preguntas mayor que o a la pregunta menor que damos por terminada la parte de comparación de dos tratamientos de que hemos visto análisis no pareado y análisis pareado y hemos visto test de hipótesis e intervalos de conciencia ok como tarea mía me queda subirles un video donde les mostraré el valor de como que significa el error tipo 1 y tipo 2 para que ustedes lo tengan en su registro y les pueda ayudar luego si es que necesitan definir el número de datos n para un determinado experimento antes de terminar quisiera preguntarles si tienen dudas que quieran hacerme respecto a este tema profe una sola duda en el momento que dio el hint para la necesidad de análisis pareado y uno se pregunta si tiene sentido restar como de una de una persona que tiene que no es sedentaria con una persona que es sedentaria eso sí la respuesta de eso es como que no tiene sentido por eso tengo que hacer una análisis pareada efectivamente porque eso efectivamente así es así es claro y para todos si quieren un hint también que les puede servir aquí cuando ustedes enfrenten a los datos ya fíjense esa misma pregunta que yo les planteaba ahí se puede ver en una tabla fíjense por ejemplo les voy a mostrar la primera tabla para que ustedes vean lo que muere aquí esta que no tiene nada dibujado ya esa tabla que ustedes ven acá es la tabla que yo les mostré inicialmente ya entonces la pregunta esa de si tiene sentido restar a estudiantes que son sedentarios o no ya es equivalente a preguntarnos si yo puedo borrar esta columna si yo puedo eliminar esa columna porque si yo elimino esa columna básicamente como que dejo de identificar que esto viene de cada uno de esos estudiantes y por qué puedo borrar esa columna porque entre cada fila entre cada una de las filas no hay diferencia entre cada fila ya eso implicaría que cada estudiante es igual ya y no es así porque habíamos dicho que bajo el análisis que hicimos el desgaste es función del uso y por lo tanto el uso está directamente relacionado con el tipo de estudiante por lo tanto el desgaste que está acá no podemos independizarlo del tipo de estudiante porque lo tenemos identificado hasta acá entonces la idea es que como no puedo eliminar esa columna entonces me da la idea de que tendría que implementar un análisis pareado y lo que implicaría entonces que cada fila sería un bloque distinto ¿ya? ya ahí me quedó super claro perfecto ya si tienen más dudas me las pueden escribir por correo luego que revisen esto como les decía les voy a les voy a subir un material extra para el cálculo del tipo error tipo 1 y tipo 2 para que ustedes sepan cómo se calcula el número de datos y básicamente con eso terminaríamos esta parte la próxima ayudantía sería de esta materia y lo que voy a hacer es que ya sea o para la clase del viernes voy a subir unos ejercicios pero que ustedes lo revijan o se los voy a subir antes ya ahí les voy a enviar un correo informándoles eso muchas gracias por su atención si les queda dudas luego de ver este video por favor escríbanme que esté muy bien gracias 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 Gracias.